El aumento de hasta un 70% en las atenciones de enfermedades respiratorias durante este año tiene a los centros de urgencia en un punto crítico. Largas esperas y lenta atención por el déficit de cambas y personal. En el gobierno reconocen que los hospitales están al límite y por ello el ejército colaborará en esta tarea. Vamos a fortalecer con los PAMES, es decir, los puestos de atención médica especializada, el hospital Félix Muldes y con un hospital de campaña al hospital de Padre Hurtado. Y así poder descongestionar en parte los centros de atención. Estos servicios móviles tendrán una capacidad para 24 personas y hospitalización para 20 más. Pero no es primera vez que se ocupan estas instalaciones de emergencia. Desde 2001 han sido implementadas en 29 oportunidades y en ellas se han realizado 872 cirugías con 1.652 pacientes hospitalizados. Estos dos puestos vienen a aumentar aproximadamente en un 10% la capacidad de hospitalizar niños y vienen a mejorar también y a suplementar y complementar la atención ambulatoria de aquellos niños que no requiriendo hospitalización van a la urgencia pediátrica a algunos procedimientos. Para entendidos en el tema, la ayuda del ejército aportará de forma transitoria a la emergencia, pero con él no se ataca el problema de fondo. Aquí lo que tenemos que hacer es avanzar a resolver el déficit que tienen nuestros servicios de urgencia ya no solo en campaña de invierno, sino que durante todo el año. Ha aumentado la población, ha aumentado la cantidad de consultas, la cantidad de hospitalizaciones, los enfermos hoy día son más graves y sin embargo los servicios de urgencia siguen siendo lo mismo. Así el ejército se suma a los esfuerzos del Ejecutivo que se prepara para recibir los peores impactos del invierno. Felipe Leiva, CNN Chile.